Mi nombre es José Ulloa, soy el CTO en Ingeniería Wisecon. Wisecon, con su producto Drop Control, es una empresa especializada en el rubro del Internet of Things para el monitoreo y control de procesos en la agricultura. En Wisecon somos alrededor de 60 personas, en mi equipo somos 8 ingenieros. Tenemos operaciones tanto en Chile como en Estados Unidos. Hoy día contamos con más de 5.000 dispositivos instalados en terreno y con más de 1.000 clientes que continuamente hacen uso de nuestra solución. El principal desafío o reto fue nuestro inicio de operación en Estados Unidos. En primera instancia creíamos que podíamos mantener la infraestructura desde Chile, pero en realidad bastó un par de problemas con la conexión internacional de la fibra para darnos cuenta que no era viable. Nuestros usuarios tienen que tener acceso el 100% del tiempo porque hay procesos que son críticos. Además, el crecimiento acelerado que estábamos teniendo de nuestros dispositivos nos hizo pensar en que teníamos que tener una infraestructura acorde y eso nos ofrece Amazon Web Services. En el año 2017 iniciamos nuestra migración a Amazon Web Services. Primero, nuestra infraestructura la movemos a instancias S2 e incorporamos RDS para nuestra base de datos. Poco a poco fuimos incorporando y moviendo parte de nuestros procesos a servicios serverless como Lambda, API Gateway, QuickSight para todo lo que era Business Intelligence y también, por ejemplo, Athena. Todo esto fue impactando de una manera increíble en nuestro negocio. Si bien hubo una reducción en los costos, para nosotros el impacto más potente fue nuevamente volcarnos 100% a nuestros clientes ya que podíamos descansar la administración de esta infraestructura en Amazon Web Services. Al corto plazo, nuestros planes es seguir incorporando en alguna de nuestras instancias el Elastic Load Balancer y el Auto Scaling. Pero en verdad somos más ambiciosos. Queremos cada vez incorporar más los servicios serverless. AWS nos ha permitido crecer como compañía. Hoy podemos estar tranquilos que la infraestructura soportará nuestro crecimiento proyectado y nos permitirá enfocarnos en el servicio a nuestros clientes.